Corea del Sur planea ofrecer de forma inminente la posibilidad de vacunarse a las mujeres embarazadas. Al respecto, las autoridades sanitarias explicaron que las mujeres en estado de gestación son hasta seis veces más vulnerables de sufrir patologías graves en caso de contraer COVID-19. Asimismo, diversos estudios del extranjero reflejan que las mujeres embarazadas son más propensas a adelantar el parto o a tener bebés con bajo peso en caso de contagio. Expertos surcoreanos en enfermedades infectocontagiosas explican que la vacuna no eleva el riesgo de parto prematuro, de aborto o malformaciones congénitas. Sin embargo, aunque existe la duda de si el ARN mensajero de la vacuna no llegaría a afectar al feto, dicha molécula se descompone y no se transmite a través de la leche materna y solo los anticuerpos pasarían al bebé para inmunizarle contra el coronavirus. Agregan que la vacuna puede administrarse al margen de la semana de gestación en la etapa inicial, hasta 12 semanas, y es recomendable comprobar el estado del feto antes de vacunarse. También recomiendan tomar antipirépticos en caso de tener fiebre tras vacunarse, al considerar que la fiebre en la etapa inicial del embarazo conlleva una serie de riesgos como anomalías congénitas. En cuanto a la administración de dosis adicionales de la vacuna contra el COVID, los médicos indican que todos pueden recibir una tercera dosis, incluidos aquellos que hayan presentado reacciones adversas durante las primeras. En caso de la vacuna Pfizer, varios ensayos clínicos señalan que una tercera dosis puede aumentar hasta 11 veces el efecto preventivo y hasta 20 veces el riesgo de contraer patologías graves. Gracias. Gracias.